Bravo, bravo aquí, que viva el Arqui, bravo, viva el Arqui, claro que sí, felicidades Arqui, felicidades, que me dice Viri, que me dice Viri, ah, ah, que nos está llegando un mensaje de última hora del arquitecto, Jesús Héctor Benavides Fernández, ok, a ver, a ver, ok, ok, es este, es este, el que me estás enviando por WhatsApp, ok, adelante, adelante, ya lo tengo aquí conmigo, vamos, y por respeto a mi maestro, a mi jefe, le voy a dar lectura de manera íntegra, si así me lo permite la producción, ok, dice así, creí que ya me le había escondido al virus, en diciembre me puse el refuerzo, aún así el lunes 10 de enero di positivo en una prueba PCR, estoy en aislamiento bajo cuidados de mi familia y de mi amigo el doctor José Felipe Villegas, superando la crisis, estoy viviendo una nueva experiencia, que espero poder contarla a detalle, pienso que con el apoyo de Dios lo haré, agradece a toda la gente, a todos sus compañeros y compañeras y a quienes han preguntado por mi salud, gracias y cuídense, el virus es muy contagioso. Bueno, arquitecto Benavides, a usted lo trajeron sus señores padres Benigno Benavides Sánchez y María Esther Fernández Botello hace 81 años, nació ahí en Modesto Arreola y Cuauhtémoc, o Cuauhtémoc y Modesto Arreola. Pero, ¿sabe qué mi querido Arqui? Reitero lo dicho, sus raíces son muy fuertes, es usted de una madera única, resistente y no me queda duda alguna que pronto lo tendremos de vuelta. En tanto, pues vamos a seguir cuidándonos y a las autoridades les pedimos a solicitud del Arqui y a mí cuando me pide algo el Arqui, comuníquelo compañera, sí arquitecto, así es, y aquí está pidiendo esta solicitud el Arqui Benavides. Y como cumpleaños, se hace porque se hace, ¿ok? Que consigan más camiones para el transporte urbano, aunque sea en forma temporal, en lo que empiezan a llegar las nuevas unidades prometidas para Abril Próximo, a fin de evitar más contagios. ¿Ok? Es una petición del Arqui y de todo este espacio. Arqui, un abrazote grande. Grande, arquitecto. Grande y pronta recuperación. No, hombre, esto va a pasar también, porque la vida aquí, este, este es un cumpleaños inolvidable para usted, pero la vida que Dios le dio y sus señores padres va a seguir, va a seguir mucho tiempo más y usted va a estar aquí. Yo me iré, pero usted estará aquí, ¿ok? Aquí va a estar el Arqui Benavides.